En ocasiones pareciera que los smartphones o tabletas son la solución ideal para padres con niños inquietos o hasta para los que no lo son. Sin embargo, por indefensos que parezcan, el uso de los dispositivos sin vigilancia y sin restricciones de tiempo puede significar un riesgo para los más pequeños. A la hora de navegar, los niños están expuestos a la posibilidad de ser contactados por desconocidos, de ver contenido inapropiado e incluso ser engañados con falsas promesas y ser orillados a dar información sensible. De acuerdo con datos del Inegi, de los niños del país de entre 6 y 11 años, al menos el 53% de ellos navega en la red. Sin duda el acceso a Internet puede ser una fuente de aprendizaje y entretenimiento, pero también es el medio perfecto para pederastas o estafadores y es claro el peligro que los niños corren si no son orientados adecuadamente. El ciberbullying, gromming o sexting son solo algunos de los delitos online que reconoce la UNICEF. Niños y adolescentes conviven con las nuevas tecnologías de manera natural y no es posible evitarlo. Sin embargo, es responsabilidad de los adultos dotar de información, confianza y proporcionar un entorno online seguro.